La Comunidad Campesina San Pedro de Morrofe con un hijo ilustre, repito, con un hijo ilustre que tiene todo el pueblo distrito de Morrofe que es el economista Juan Carlaque San Esteban y todos sus hermanos comuneros morrofanos al 100% y los que no también se lo están rodeando a él vamos a hacer el reconocimiento públicamente como ya lo hemos hecho a nombre, repito, del Poder Regional con Marco Peña y Felipe Melgar al economista, al ilustre hijo del pueblo morropana Juan Carlaque San Esteban como actual presidente de la Comunidad Campesina San Pedro de Morrofe quien por su trayectoria, por todo el reconocimiento que le ha dado su pueblo en proyección social que luego ustedes lo van a ver, que nos siguen ahí en las redes sociales Noticiero Poder Regional, en Youtube y en Facebook de todo el esfuerzo denodado que viene haciendo su actual presidente que ya viene trabajando, esforzándose mano a mano, todo a todo, con todos sus hermanos comuneros que están aquí presentes y comuneras también chicas, señoras, jóvenes que acuestan por la educación por la educación y también por la microempresa porque un pueblo educado no lo engaña a nadie, no lo pisotea a nadie y eso es lo que se está demostrando hasta el momento con todo lo que repito ya vamos a decir también sobre esa maquinaria industrial que hay sobre esa ambulancia, sobre las casas sobre todo lo bueno que viene haciendo su actual presidente por lo tanto, se hace merecedor al estar dentro de usted de los mejores catalogados por sus amigos y periodistas al servicio de usted de nuestra maga, capital Chiclayo y de Morrope Magro Peña y Felipe Melgar a nombre de Noticiero Poder Regional como lo hemos hecho también con otros funcionarios rescatables con otros empresarios también que apuestan por nuestra maga región Lambayeque y nuestra capital Chiclayo a nombre de Noticiero de Investigación Poder Regional a economista comunero Juan Carlos Yadlaqué Santi Esteban presidente de la comunidad campesina de Morrope por su reconocida labor social y destacada gestión en beneficio de los más de 30.000 comuneros reciba usted el presente acompañado de todos sus compañeros que están acá mirando a las cámaras del Poder Regional señor presidente a nombre del Poder Regional por su reconocida proyección social presidente de la comunidad campesina de Morrope presidente mirando a la cámara y enseñando el premio ahí al lado con sus compañeros diríjase usted principalmente a sus hermanos comuneros y sobre el reconocimiento que le está haciendo el Noticiero de Investigación Poder Regional mirando a las cámaras bueno ante todo saludar a todos los comuneros y comuneras del distrito de Morrope bueno para mí es un bonito gesto recibir este digamos incentivo que nos ayuda a seguir forjando este trabajo nos da ánimo de seguir en pie de lucha por combatir y apoyar a las personas que más necesitan como hemos dicho el año pasado tenemos más o menos 700.000 soles invertidos en lo que es proyección social nos decimos a carta cabal en lo que es proyección social estamos 100% de una manera excelente apoyando al comunero que más necesito agradecerle a todos los directivos porque es el esfuerzo de los directivos y a todos los trabajadores que nos acompañan porque sin ellos nosotros no podemos lograr lo que hemos logrado no lo logra solo cualidad traje lo logra la sumatoria de los directivos y el complemento específico de cada trabajador de cada área porque eso nos ayuda y nos suma el esfuerzo para lograr los objetivos el año pasado nos sentábamos con el equipo técnico y los funcionarios para analizar el plan de trabajo y estábamos ya en un 75% eso quiere decir que vamos cumpliendo con la población lo que nosotros prometimos en campaña y eso es bueno porque nos da ánimo de seguir trabajando yo siempre lo he dicho y este año es un año de construcción de infraestructura el año que ha pasado ha hecho un año de cerrar brechas sociales de apoyar al comunero que más necesite este año lo vamos a seguir haciendo pero también vamos a ir con las obras directas a los sectores que nosotros también hemos prometido yo contento agradecido por recibir esta premiación no lo esperábamos de verdad no lo esperábamos pero ustedes nos alagan con esto y seguimos en pie de lucha para trabajar por los comuneros y comuneras de nuestro distrito de Morrope que más lo necesitan no lo esperábamos de la ciudad Gracias por ver el video.